Una barricada aún cierra los accesos de las avenidas Nicolás San Juan y Gabriel Mancera, así como las calles aledañas, donde continúa la búsqueda de cuerpos y retiro de escombros en el edificio colapsado de Escocia y Gabriel Mancera, mientras que el edificio continuo en Edimburgo se encuentra derrumbado. Personal de la Marina Armada de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Protección Civil se mantienen en las partes altas de lo que queda del inmueble. Grupos de 15 a 20 personas se enfilan cada 30 minutos por la entrada de Eugenia, donde son recogidos para colocarse cascos, guantes, chalecos y después conducirse al levantamiento de escombros. Con información e imágenes de Angélica Guerrero, Notimex.